Vamos al otro móvil en vivo, Andy, nos vamos a tu móvil allí en el centro de la ciudad, en esa playa de estacionamiento. Mirá vos, lo veníamos viendo nosotros, ¿eh? Se roban los autos de las playas de estacionamiento. Te vemos, te escuchamos, Andy. Dale, en vivo, desde el móvil que estábamos viendo recién, a ver si nos ponemos en contacto con nuestra unidad móvil. En vivo, buen día, buen día para todos. Buen día a los chicos allí en la mesa. Buen día. Buen día a los que están amaneciendo también en Córdoba, los que empiezan a recorrer las calles, a, bueno, transitar para sus respectivos trabajos. Nosotros vinimos hasta aquí, 25 de mayo, 337. Aquí, en esta playa de estacionamiento, ayer vino Luis Caligari, ¿sí? Un vecino, un ciudadano cordobés, que vino a estacionar su auto, a hacer sus respectivos trámites. Estacionó en el puesto número 13 que tiene esta playa de estacionamiento. Alrededor de las 11 y media, 11.40 de la mañana, estacionó a su hora rojo ayer. Aquí dejó las llaves a los encargados para que se lo estacionaran. Regresó a las 13.20 y se encontró con que su vehículo ya no estaba. La cuestión es que vino alguien, vaya a saber quién, 11.58 retiró este hora, pagó los 14 pesos y se fue. Claro, cuando vino el dueño no estaba, se armó un terrible lío, ¿sí? La cuestión es que aquí el auto no apareció y, por supuesto, el reclamo es oportuno de parte del propietario de este vehículo. Un dato para aportar es que aquí hace un tiempo también había desaparecido una Hilux, según las informaciones que trascendieron. ¿Qué es lo que ocurre en las playas de estacionamiento? Muchos de los que eligen estacionar en estos lugares, bueno, al regresar tal vez no tengan el ticket porque lo hayan perdido. La cuestión es que le tienen que de todas maneras dar la llave para que retire el automóvil. Algo de eso ocurrió aquí y, bueno, terminaron por llevarse este Bora Rojo que estaba estacionado en esta playa de estacionamiento. En 25 de mayo, al 337, una zona con mucho tránsito, una zona de también varias playas de estacionamiento alrededor. Bueno, lamentablemente no eligió bien en esta oportunidad el muchacho y se quedó sin auto. Por supuesto, la policía está tratando de ubicarlo. Desde aquí comenzamos, ponemos en modo encendido el móvil del show de la mañana, Lagarto. Bueno, perfecto, muchas gracias, gracias, Andy. Bueno, yo escuché esta mañana al dueño del auto con Petete y el dueño del auto dice que fue estacionado. Le dijeron, no, está lleno, déjame la llave. Hecho común, muy común, muy común. Que te piden la llave. Y vos te vas, dejas la llave, te vas. Y se ve que alguien, cinco minutos después, fue y dice, bueno, me llevo el auto, sí, qué patente. Y le cantó la patente. Ay, no, por favor. Sí, estaba viendo porque obviamente sabe que estaba con la llave puesta. Y el playero, pobre, se equivocó, no se dio cuenta porque yo... Sí, la cantidad de autos que hay, es mareado. El error es haberse lo dado sin el ticket. Sin el ticket. Claro. Y se fue. Me parece que hasta imprimieron el ticket de salida. Y se fue. El ladrón se fue. Claro. O el ladrón estaba mirando, cerquita de ahí, escondido, haciéndose el tonto. O alguien también forma parte de esta red. O hay connivencia. O hay connivencia. Cualquiera de las dos opciones puede ser. Pero es muy normal que vos dejes la llave en la playa de estacionamiento. Sí, porque muchas veces en el lugar te dicen, con llave sí. Claro. Se lo van moviendo en los espacios de circulación de los vehículos y te lo van acomodando. Bueno, cuando se desocupa un lugar, lo estacionan. Lo que yo no sé es si la legislación o las ordenanzas le exigen a las playas de estacionamiento que tengan un seguro contra robo. Eso yo no lo sé. Supongo que debiera ser así. Que tienen que tener un seguro contra robo para estar habilitada mínimamente. Y hay que ver si el seguro del dueño de Caligari, en este caso el dueño del auto, le cubre. Le cubre. Porque él lo dejó y dejó la llave. Claro. Porque hay una competencia allí. En los hechos que tienen o que sientan jurisprudencia para esto, que han sido robados en los estacionamientos de los hipermercados, hubo un cruce entre las compañías de seguro. Una compañía de seguro dice, no, no, yo no te voy a cubrir en un lugar donde vos cubrís y tu cliente me tiene que garantizar la seguridad. El que le tiene que pagar sos vos. Es decir, la compañía de seguro de la playa de estacionamiento. Claro. Ya hay jurisprudencia sobre eso. Y las playas han pagado. Sí, pero en este caso es la playa de un centro de compras. Centro de compras. Pero esta es una playa... Donde tenés el gancho de, usted se estaciona gratis y entré y compras. Bueno, pero se supone que esta playa está habilitada y yo quiero creer que a las playas de estacionamiento se le exige un seguro. ¿Pueden tener un seguro? Ah, suele tener algunos carteles. Algunas, bueno, pero debieran tener todas. Me parece que debieran tener todas, porque puede ser que te lo roben de esta manera el auto o que también entre alguien armado y le exija al playero, entregame dos o tres autos. Es decir, que debieran estar protegidos. Bueno, lo cierto es que el hombre confió, demoró una hora, volvió y no estaba más el auto. Pobre los chicos, los playeros, si no tienen nada que ver, te imaginás la desesperación. Claro, sí, sí. Totalmente. Que no fue un auto. Bueno, seguramente tienen ahí seguro y habrá habido a alguien espiando. Esa es una playa que hace años que está. Sí, muchos años, muchos años. No, más de 20 años. Más de 20 años, mucho más. Mucho más de 20 años, la ampliaron un poco después. Así es. Sí, en las características, 25 de mayo, casi Maipú. Casi Maipú. Casi Maipú. Bueno, lo cierto es que está planteado, está planteado esta gran discusión de las playas de estacionamiento, en el centro, si están controladas, si no están controladas. Y también lo que queda planteado es que los choros están en todas, están avivados de todas, están a la pesca. A lo mejor había uno en la puerta, leyendo el diario, mirando, este quedó con la llave, voy, lo apuró a lo mejor al cobrador y se llevó al auto. Me parece que esa playa, según lo que me sopla acá Daniel, es del torito Leandro Paladino. ¿Sí? Uno de los socios sería Leandro... Ah, mirá. ¿Te hablé que fue en Atenas? Sí, sí, sí. El torito Paladino sería uno de los socios dueños de esta playa. Una playa, reitero, desde hace muchísimos años y que debe cumplir con toda la reglamentación porque tiene techo, tiene cochea, tiene, bueno, una playa que está siempre colmada de vehículos. Y en algunas ocasiones hay muchas platas en las que vos vas circulando por la calle y hay alguien de la plaza, en la vereda, que te hace directamente con la llave. Con la llave, sí. Tal vez, digo, si alguien ha estado observando y a lo mejor había alguien diciendo con la llave, es muy fácil saber cuándo una plaza te hace dejar el auto con la llave incluida. Bueno, tienen... Porque te dan la opción, digo, antes de entrar te dicen con la llave y a veces están en la propia... Pasa mucho en Carlos Paz en el verano, que están hasta con carteles que dicen solo con la llave. Solo con la llave. Bueno, dicen que hay filmación, que hay cámaras en esa playa, es posible que la policía al menos pueda detectar algo. Bueno, acá me informan que por ordenanza las playas de estacionamiento deben tener cámaras. Estoy averiguando ahora si deben tener también seguro. Deben tener... La ordenanza que las rige, que las controla, que les obliga a tener cámaras. Estoy buscando acá a ver si puedo conseguir, si habla del seguro obligatorio, que me parece a mí que debiera tener, antes que cámaras seguros. Y esta tiene cámaras. Esta tiene cámaras. Tiene cámaras. La policía parece ser que embargo un periodo de cuatro horas para poder chequear bien. Y el tema del seguro es un tema, bueno, bastante rípido, que tiene muchas aristas para evaluar. Un amigo mío, un amigo ese, venía en su auto, paró al frente de su casa para que se subiera su mamá, se bajó, dejó la puerta abierta, subió la persona y se llevó el auto y el seguro nunca le pagó. Nunca le pagó. ¿Pero por qué? ¿Por qué argumento? Porque el seguro entendió que el auto estaba con la llave puesta y con la puerta abierta. Pero se lo robaron. Claro. Entró, no se lo pagó el seguro. No se lo pagó. No, más allá que no sé qué dices, pero esta compañía, no sé si será precaria, si no tendrá respaldo, pero la compañía en la que él estaba asegurado, con argumento jurídico, hizo valer que él se bajó el auto, dejó la puerta abierta y lo había puesto. Una invitación al robo, entonces usted quiere que se lo roben, por eso deja la puerta abierta. Y no le pagó el auto. Bueno, también... Un auto, no era un auto de alta gama, pero un auto realmente nuevo y caro. Pero el auto se lo robaron. Sí. Se lo robaron. Era un robo. El auto lo tiene otra persona. Por eso preguntaba, este señor Caligari entró, dejó el auto ahí, dejó la llave, hay que ver también el propio seguro que tiene el Bora, la compañía con la que este hombre está trabajando. Acá está ahí la ordenanza. Sí. Es la ordenanza 11.712. Y en el artículo 12 dice que el permisionario responsable de la plaza debe acreditar anualmente bajo su responsabilidad la vigencia de la póliza de seguro y mantener las demás condiciones habilitantes. Su incumplimiento, el no tener seguro, puede acarrear la clausura del establecimiento. Especifica qué tipo de seguro, porque a lo mejor es... Contra incendios. Contra incendios, qué sé yo. Seguro que cubra daño total, parcial, robo, hurto e incendio total y parcial de los vehículos estacionados, siendo opcional para el caso de las bicicletas. ¿Cómo dice Alacia? Disculpenme, porque Alacia está muy metida en el tema del seguro. No, no, le interesa, le interesa a un aficionado. ¿Qué decís, Daniel, de esto? No, por lo que he averiguado, por lo que conozco, normalmente las compañías de seguro tienen tres tipos de seguro. Uno es la responsabilidad civil sola, que es el daño que uno hace contra terceros. Cuando hay otro tipo de seguros, normalmente se hace robo total o parcial, hay distintas características, incendio total o parcial. Y dentro de lo que se califica robo, es robo y hurto, es lo mismo. Es decir, jurídicamente no es lo mismo un robo que un hurto. El hurto es cuando te lo roban cuando no hay violencia, y el robo sí hay violencia. Pero para las compañías de seguro siempre es robo y hurto. Es lo mismo. ¿Qué es lo que dice la ordenanza? Estaría cubierto, aparentemente. Sí, porque específicamente dice que es obligatorio tener... Y es que no tiene. Estoy hablando, perdón, Lagarto, perdón, estoy hablando de lo que corresponde al seguro que toma el propietario del vehículo, no el seguro que eventualmente pueda tener la playa, es otra cosa. Es de otro costal. Yo lo del seguro que tiene... El dueño del auto. El dueño del auto, claro. Está bien. Si ese dueño de auto tiene seguro de responsabilidad civil solamente, entonces entramos a tallar con otra cuestión que es ver el seguro que tiene la playa y en qué circunstancias se lo cubre. Claro, porque fíjate que en el caso de las playas de los hiperes, los seguros han respondido y han pagado el robo, pero no han pagado el hurto de, por ejemplo, en las cosas, si vos tenés algo arriba del auto... O un valor del auto. En el caso de siniestro de estas características se aplica ese principio que en latín sería solve and repeat. Sí. O sea, pagar y repetir. Teóricamente, el seguro, según que seguro sea, te paga vos y después va contra el hipermercado eventualmente y le dice, acá robaron el auto a esta persona, tendrías que haberlo cubierto vos. Sí. O en algunos casos, según que compañía de seguro dice... Se ponen de acuerdo. Dice la compañía de seguro, no, un momento, este es un problema que tiene que resolverlo el principal, que es la empresa de supermercado, que tendría que haberlo cubierto hasta ahí. Él tiene que cubrirlo primero y después lo cubro yo eventualmente. Y entonces hay una disputa jurídica a ver quién tiene que pagar el seguro, si el dueño del supermercado o la empresa aseguradora. Pero más allá de eso, hay algunas empresas que pagan y después van contra... La otra empresa. Contra la compañía que corresponde al supermercado. Bueno, acá vamos a ver si el hecho de jurídica... No, digo que concretamente la ordenanza en cuanto al seguro que debe tener la plaza de estacionamiento, dice que es obligatorio contar con un seguro que cura todo eso. Daño total y parcial, robo, hurto e incendio total o parcial de vehículos estacionados, siendo opcional para el caso de bicicleta. Está bien. Bueno, y... Digo, en este caso, si la plaza no tiene el seguro, está en problemas porque debería haber sido clausurada. Y si tiene el seguro, tiene que tener, según la ordenanza, obligatoriamente un seguro que cubra, que contemple todo esto. Bueno, y el auto también tiene seguro, ¿no? Claro. El dueño... Pero en el caso del auto, como dice Daniel, por ahí es algo más optativo, el seguro que cada persona quiera tener para su auto. Porque nosotros vamos a tener un amigo nuestro que va a estar en el directorio de una empresa muy grande. Vamos a pedir que legislen bien esto, por lo menos que hablan... Que lo clarifiquen. Que lo clarifiquen. Que lo clarifiquen. Que no deje zonas grises. Exactamente. Aparte un tipo estudioso. Estudioso. Que ojalá que ponga todo su empeño para que este sepa... El seguro no deje zonas grises. ¿Quién no lo veo a Lassi? Tenemos un amigo, tenemos un amigo de la vaca que va a acceder a un cargo importante, una importante compañía. Entonces, para que peleen beneficio de la gente. Y vuelvo a decir que, en serio, a mi amigo no le pagó el seguro al auto. No le pagó. No sé si era hurto, no sé cómo era, y tenía contrarrobo, y no... Cuando le dijeron, vos dejate la puerta de vista, la llave puesta, no te va a pagar. Y no se lo paga. Bueno, voy a preguntar... Bueno, voy a preguntar...